Un regalo, miren, que hermoso, un corazón con dos ojos, no sé si ustedes pueden reconocer los ojos y la mirada de este corazón, pieza única, miren, abre un poquito la toma, aunque se vaya a ver el teleprompter, no importa, abre un poquito la toma, eso es, miren, corazón con dos ojos, corazón venezolano, se llama esta obra pieza única, nos las trajo Fidel de un orfebre, pieza única elaborada a mano de la serie Tu Mirada Comandante Eterno, Técnica bronce calado y pulido, es la técnica del bronce calado y pulido, orfebre Jinan Al-Chereidat, parece árabe, ¿verdad? Pues el apellido Al-Chereidat, y el toma, ella, ella, bueno, una señora, una muchacha, no está aquí, Jinan Al-Chereidat, y toma de cuentos del arañero, un cuento titulado El pensamiento del comandante Chávez, y él dice, estaba hablando Pérez Pirela, y yo estaba leyendo este pedacito aquí, perfectamente en sintonía con lo que estaba diciendo Pérez Pirela, dice el comandante, ¿no?, que él cuando niño leía mucho, y consiguió un libro que nunca se le borró, y yo estaba leyendo esto, Elías, camarada Elías Agua, protector de Miranda, y recordaba lo que me decía y nos decía el comandante Chávez casi todos los días, él decía, mira, Nicolás, Abelía, que nos tocó jugar junto a él un papel de apoyo muy importante en todos estos últimos dos años, desde que tú te levantes, piensa, me decía, tú te levantas, yo leí esto y me acordé de él ahorita, te estás cepillando y tú estás pensando, ¿qué debo hacer este día?, ¿qué está pasando en el país?, ¿en qué puedo ayudar?, y leerte un documento que nos leíamos conjuntamente, llamado Batidea, un documento conjunto que leíamos a primera hora todos los días, los tres simultáneamente y salían 10, 15, 20 tareas de ese documento, todavía lo leemos, tú estás, te terminas de cepillar, te estás tomando un café, y ya tienes subrayado las ideas principales del documento, pensando, piensa, piensa, hay que pensar, decía, para algo tenemos el cerebro, para pensar, tenemos que pensar, pensar, desarrollar el pensamiento propio, criterios propios, como decía Malcon X, en estos días yo leí un escrito de Malcon X, miren que buena toma logró el camarógrafo, entonces dice el comandante, dice, yo era un niño, y me bebía aquellas páginas de ese libro, y una de las recomendaciones que había allí, que la apliqué toda mi vida, era la siguiente, usted piense, le decía el libro, usted piense, decía alguna de las páginas de aquel libro, yo lo apliqué, si estás en la mañana limpiándote los dientes, piensa lo que estás haciendo, me estoy limpiando los dientes, no estés ahí como si fueras un árbol, que no piensa, si estás pichando en el béisbol, piensa, si estás disfrutando con unos amigos, o unas amigas, piensa, el pensamiento es clave para entender, lo que uno está viviendo, para no pasar por este mundo, como si uno fuera, una nube que pasó, y listo, Hugo Chávez Frías, en Cuentos del Arañero, piensa, 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 y en esta onda, mira, mira Chávez, apareció aquí en todo el centro, mira, de la toma, en el centro izquierdo, siempre por la izquierda aparece Chávez, miren, aparece Chávez, entre la oscuridad y las sombras, como un rayo de luz, con su boina roja, su mirada, su porte, ahí está Chávez, miren, ahí está Chávez, se ve completito, y, pensando esto, leyendo esto, escuchando a Pérez Pirela, vino el camarada, Fidel Barbarito, y quiero anunciar, un evento muy importante, y del 8 al 28 de septiembre, se realizará en Venezuela, el séptimo foro ya, séptimo foro internacional de filosofía, aquí en Caracas, y vendrán, más de 100 filósofos del mundo, para seguir trabajando, las ideas, la filosofía, los principios, las doctrinas, de la humanidad, del siglo XXI, para que ustedes vean que Venezuela, es la confluencia, de la búsqueda espiritual, filosófica, doctrinal, de la humanidad, su lucha por ser, verdaderamente, humana, así que nosotros invitamos, a todos los estudiantes, a todo aquel que le interese pensar, que le interese la filosofía, a todo aquel filósofo, popular, que esté en una esquina, filosofando diariamente, ¿verdad? ¿Hay cuantos filósofos populares? Uno pasa por una esquina, y consigue respuesta, a los problemas más complejos, en gente que con su sabiduría, y su experiencia, ha pensado mucho, como nos enseñaba Chávez, así que los invitamos a todos, del 18 al 28 de septiembre, al gran foro, internacional de filosofía, aquí en Caracas, y en general en Venezuela, en el Zulia, en Anzuategui, este foro que tanto, tanto estimaba, quería, y promovía, nuestro comandante, Hugo Chávez, así que bueno, ya hemos designado, responsabilidades, aquí, ya tenemos, el Secretariado Ejecutivo, y aspiramos, que con este jefe, que tenemos ahora, del Secretariado Ejecutivo, más el trabajo, mancomunado, y colectivo, del Secretariado, del Movimiento, por la Paz y la Vida, nosotros ahora, aceleremos, profundicemos, el trabajo, para construir la paz, desde adentro, y los muchachos, y muchachas, vengan, vengan, bienvenidos, a construir la paz, para siempre, la paz perpetua, que se merece, en nuestro pueblo, buenas noches, a todas, y a todos, Chávez vive, hasta la victoria, que viva Venezuela, que viva la juventud, que viva la paz, que viva Petare, que viva, gracias, adelante pues.